¡Bienvenido a todos! ¡El del Gruyo! ¡El Grujito, papá! ¡Y caballos! ¡Y caballos! ¡Y caballos! ¡Y caballos! ¡Uh! 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 ¡Son los caballos! ¡Se suelan con la niña! ¡Así se dominan poco a poco! ¡Poquito a poquito bailan! ¡El rito de los músicos! ¡Ellos saben! ¡Ellos saben! ¡Qué música le ponen! ¡Ellos saben! ¡Ellos no quieren más! ¡El Miguel Ángel aquí lo baila! ¡Y sube el chaca de la realidad! ¡El Gruyo se llama! ¡El Luis de Valtos Pura, mamá! ¡Eso es el Miguel Ángel! ¡Eso es el Miguel Ángel! ¡El Pedro de Valtos Pura, mamá! ¡Eso es el Miguel Ángel! ¡Eso es el Miguel Ángel! ¡Alguien están llegando! ¡ seven! ¡Edados! ¡Alguien está llegando! ¡ altogether! ¡Ay papacito! ¡Formar fue el Miguel Ángel! ¡On Law shutout, �'llев! ¡Alguien está llegando! ¡Alguien está llegando! ¡Gracias, caballo! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Gracias, Miguel Ángel! ¡Eso ha sido un aplauso! ¡Hay más! ¡Hay más caballos! ¡Quírenos! ¡Quírenos! ¡Una reverencia, papá! ¡Vamos! ¡A la puerta! ¡Nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, familia! ¡Con el burillito justo y grande! ¡Vamos! ¡A la puerta! ¡Vamos! ¡Cuidado de caballo! ¡Es el burillito! ¡Y es entre chocolatito! ¡Y entre negro a sabache y negro! ¡Ay, papá! ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¡Es reverencia esto! ¡No todos los días vemos esto! ¡No todos los días vemos esto! ¡Verdad, Miguel Ángel quiere más! ¡Miguel Ángel quiere más un caballo, ¿verdad? ¡El caballo se lo va a dar! ¡Se lo va a dar! ¡Se lo va a seguir esa historia! ¡Se lo va a dar! 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 ¡Miguel Ángel quiere más! ¡Se lo va a dar! ¡Se lo va a dar! ¡Miguel Ángel! ¡Se lo va a dar! ¡Miguel Ángel! ¡Este lindo aplauso! ¡Vámonos! ¡Nos vamos con el burillito justo, Miguel Ángel! ¡Se te dio el caballo! ¡Se te dio tu fiesta! ¡Eres grande, papá! ¡Eres un buen domador también! ¡Eres un buen domador! ¡Esto va a salir todos los días! ¡Miguel Ángel! ¡Este no hay una foto, hombre! ¡No hay una foto, chica! ¡Me la llevo para el recuerdo! ¡Y el Ángel Chulaejo! ¡Buenas noches! ¡El quesito de Yusa le dice, buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!